nos encontramos desplegados en la costa oriental de falcón con el plan pica poda y tala atendiendo a los circuitos el marite el tocuyo el tuque morrocoy y la derivación de la laguna de tacarigua a su vez atendiendo las subestaciones tucaca sanare boca de tocuyo san juan realizando el despeje de la línea de alta tensión para fortalecer el servicio eléctrico a la familia de los municipios silva monseñor ituriza y acosta nosotros estamos comprometidos con nuestra labor para mejorar la prestación de servicio eléctrico